En el desierto hay siempre soledad No hay calor, ni amor, ni verdad Es un lugar donde uno pierde la razón Y por la noche se te enfríe el corazón Fue una palabra escrita en la arena Lo que decía se grabó en mi corazón Encontré una fuente serena Me lavé de mis penas y nací al amor Era un sueño que me tenía cansado Era un sueño de pena y dolor La melodía más preciosa en todo el mundo Es tu palabra poderosa mi señor Te tengo bien grabado en mi corazón Y no consigo este mundo sin tu amor Esta palabra que había escrita en la arena Me alivio de mis penas y nací al amor Cuando sepa la esperanza Tu banana me da fuerza La paz lo que me faltaba Porque no te conocía Cuando sepa la esperanza Tu palabra me da fuerza Cuando sepa la esperanza Tu palabra me da fuerza Haga de tu voluntad Y ante la tierra como el cielo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!